En Solocampo seguimos recorriendo los federales, esta emblemática estancia que está ubicada en Bernardo de Yrigoyen, muy cerca de la localidad de Centeno. Nicolás Vega, ¿cuánto hace, Mica, que estás acá? 14 años. Exactamente. Pero conocés la historia de los federales, ¿no? Sí, sí, conozco todo. Vamos a empezar por lo que estamos viendo. Un monte de eucaliptos, perfecto, cuadrado. ¿Y qué pasaba ahí adentro? Ahí adentro era la cancha de polo. La cancha de polo. Sí, sí. ¿De quién fueron los federales? Bueno, antes era de los militares, estaba Agustín Lanús, que venía acá, venía Graciela Alfano, Macera, Las Tricizas de Oro. En esa época. Venían siempre aquí a los federales. A los federales. Y eso no es leyenda, sino que hay gente que sabía. Estamos hablando de décadas del 70, principios del 80. Sí, sí. Estamos parados en el inicio de lo que era la pista de avión. Acá aterrizaron los aviones. Y yo en Menesiego después, ahora con Raúl, era toda agricultura acá. Toda agricultura. Después me decía un día, tiene más que cuidar haciendas. Yo me crié, hay cuánto entre las vacas, y así que decidimos echar haciendas. Empezamos con 120 vaquillonas. Y ahí seguimos. Me tocaba ir a Río Cuarto, a La Barrancosa, a elegir vacas por todos lados, y toros. De ahí están los animales que estamos viendo aquí, dentro de La Barrancosa. Sí, sí. Sí, sí, el Banco Macro fue uno de los dueños. También, también. Exactamente. Pero nunca estuvo el campo armado como está ahora para producir carne, ¿no? Sí, no, acá, en la zona, por lo menos, un plantel de vacas como este no va a haber. Muy bien instalados, todos, todos. Y ahora que se están poniendo los collares, todos los hechis, todo eso, se van a manejar mejor. ¿Y te acostumbras a convivir con tanta tecnología, teniendo en cuenta que, no que te estás por jubilar, porque no te vas a jubilar nunca, pero que hace ya mucho tiempo... Ya estoy jubilado. Pero estás en actividad acá, estás trabajando. Sí, sí, sí. ¿Pensaste en algún momento que desde un teléfono se podía saber dónde estaba la vaca y que estaba comiendo? Sí, no, nunca. ¿Nunca lo pensaste? Sí, nunca lo pensé. Y yo siempre me... yo soy hinchorriano de Gualeguac, pero como siempre me gustó, me sacan del campo, se me termina la vida. Viví acá, en el casco. Sí, yo vivo en el casco. Bueno, tenés todas las comodidades, si estás, ¿a cuánto de centeno? Casi 15 kilómetros, no alcanzo. Exactamente. Sí. Bueno, estos años, está lloviendo poco, es una lástima, pero por lo menos se sale fácil. Sí, la sequía los tiró abajo, menos mal que teníamos mucha alfa, ¿viste? Claro. Mucha alfa y con eso íbamos tirando. Ahora tenemos todo encerrado allá unos 40 días para que se venga la pastura, todo, ¿viste? Y ahora ya vamos a empezar a alargar a las comas de la pastura. ¿Cuánto hace que trabajas acá? Hace 5 años, así que 5 años empezamos a trabajar. Bueno, mi nombre es Mario Pessoa, hace 4 años que estoy trabajando en la estancia de lo federal. ¿Qué haces acá, Mario? Trabajo con Hacienda, hace 4 años ya que estamos trabajando con Hacienda. Bueno, ¿conforme? De 10. ¿Te gusta? Sí, sí. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa, es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días.